Arrancó Rusia 2018, este evento que habíamos esperado por cuatro años. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir una cobertura especial del Mundial para ustedes. Se une como colaborador a nuestro proyecto, nuestro amigo de MX Futbolitis, quien va a estar reportando, me parece que está en Rusia o no sé dónde anda, o en las turcas, no me acuerdo cuál de los dos, pero anda por ahí. Y dijo que iba a reportar el Mundial. ¡Bienvenidos todos a la resumida de esta semana de Rusia 2018! Estamos transmitiendo aquí desde el palco TrollTap, en Rusia, en el estadio Ibnimitski, para traer la mejor cobertura del Mundial. Por cierto, Lik, te tienen un mensaje. Oye, Lik, este, depósitalos a la saldazo, los 500 barros que me mandaste de diálogo ya se acabaron, no sé ni idea. En fin, hablemos de fútbol, del Grupo A y el Grupo B. La fiesta ya inició. ¡Core corazón! ¡Nada dos mil pedazos tienen gol! ¡Cantena! 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 Las 32 selecciones están listas. Y todos nosotros, como Morrita y Conalep, ya estamos bien prendidos y listos para recibir los navajazos del fútbol. La ceremonia inaugural se encargó de rascarle al 2000 y nos presentó una versión ya bien jodida de lo que es Ronaldo, el original, y Robbie Williams, el cantante, no el actor, porque el actor ya se murió. El presidente Vladimir Putin, junto con Lex Luthor, se encargaron de dar las palabras de bienvenida a todos los países, y así dio inicio la Copa del Mundo. El primer juego correspondía al Grupo A y al país anfitrión, Rusia vs Arabia Saudita. Un juego donde de la nada, Rusia le puso una madrizaga. Impresionante. Nadie lo vio venir. Tampoco es que Arabia Saudita trajera argumentos, la Arabia Saudita de Pisi. Si recuerdan a Pisi, ¿verdad? El jugador del partido fue Cherisev, conocido por eliminar al Real Madrid por una alineación indebida y también conocido por ser un Pokémon tipo dragón, tipo fuego y tipo volador. Entró de cambio y marcó los dos goles de su puta vida con la selección rusa e hicieron que ganara 5-0. Con este resultado, Rusia tiene prácticamente asegurado su clasificación a la siguiente ronda, aún faltando dos jornadas por jugar. El siguiente juego del Grupo A fue Egipto contra Uruguay. Un juego que levantaba expectativas por ver al mejor jugador egipcio, Exodia, al cual, por sorpresa, su técnico, Moon-Ra el Inmortal, no le dio minutos de juego. Al parecer, Moussala aún no se recupera al 100% de la llave dactilar Gucci que le aplicara Sergio Ramos en la pasada final de la Champions. En el Grupo B, el primer juego que se llevó a cabo fue entre los hijos de Satan, Marruecos vs. Irán. Y justo antes de sacarle los putos ojos con una cuchara, al minuto 90 con 5 minutos agregados, a pelota parada apareció el marroquí Bujaduz, quien como Borghetti en sus mejores tiempos le metió un frentazo a la pelota y la mandó directo a la red para meter un autogolazo que le dio el triunfo a su rival Irán. 1 por 0. Hay que dar gracias al señor que hemos sobrevivido a este partido. Después de aguantar un partido de la chingada, viene la cereza en el pastel. El taquito de pilón. La última que vomita del refri. La que es España contra Portugal. Un juego de verdadero nivel en donde Cristiano y 10 más deberán enfrentarse a una España candidata a campeona del mundo y apoyada por incontables de España mexicanos. Jala Madrid tío, jala Madrid. No manches que se me chocas, es que te pasa. Al minuto 4 de juego, Cristiano entra al área haciendo una bicicleta y Nacho le hace una falta. Penal a favor de Portugal. Que Cristiano ejecuta con la frialdad de tu crush mandándote un mensaje de Te quiero amigo. Al minuto 24, un pelotazo de Busquets que gana Diego Costa y al mismo tiempo le mete un putazo a Pepe. Hace dos amagues y empate el juego. El juego lo dominaba España, como no era de esperarse. Con un toqueteo, con una jaula del pájaro, con un rombo. Pero al minuto 44, pelota a Cristiano Ronaldo. Gol de Gea como un Carius en la UEFA Champions League. 2-1 a favor de Portugal. Ya en el segundo tiempo, España no soltaba la pelota. Viene una jugada a balón parado, centro al segundo palo, recentra a Busquets y Diego Costa empate el juego nuevamente al minuto 55 y le grita en la cara a Pepe. No, no es cierto. Me hubiera gustado, pero no la grita. Portugal no sabía ni por dónde le llovían los putazos. En una jugada por la izquierda, despeja mal la defensa portuguesa y de fuera del área, Nacho la prende de volea para meter la pegada al palo al minuto 58. El partido estaba más definido que las venas en la foronga de Taguino. Hasta que como papá que había ido por cigarros y a los 20 años regresó, Cristiano Ronaldo apareció nuevamente con un tiro libre excelso. Tomó la pelota, hizo una pose de mamador, se subió el short y metió un golazo al minuto 88 para empatar el juego y repartir puntos. 3-3 fue el marcador final y las conclusiones que podemos sacar de este partido son Cristiano tiene que cargar con 10 más si quiere ganar el Mundial. España es serio candidato a ser campeón. Y que la América chinga a su madre. Gracias por acompañarnos en esta cobertura especial del Mundial. Nos vemos en la próxima. Nosotros somos MX Futbolitis. Y recuerden... Bueno muchachos... ¿Qué pasa? Aquí nos quedamos hasta cuando no... ¿Qué pasa? Hasta cuando no... Hasta cuando no... Hasta cuando no... Hasta cuando no... ¿Puedo decir bien? Hasta cuando no... ¡Ay! Hasta que nos vengan a ver ya. ¡Ay! Hasta cuando no... Hasta cuando no... Gracias.